Entonces yo he podido ver su desarrollo y también son jóvenes pues extraordinarios y excelentes académicamente. Entonces tienen algunas, han logrado grandes cosas en la carrera. Ahorita están juntos en el grupo de la licenciatura. Es el mejor grupo de licenciatura que hay. También yo porque le he dado a varios grupos a todos al mismo tiempo y puedo percibir ese tipo de cosas. Y pues son jóvenes que como yo también algún día les comenté, cuando ellos entraron, yo me acuerdo de ellos cuando estaban en el DSEU, yo los veía igual que ustedes, con las mismas posibilidades, con los mismos medios, pero ellos estuvieron haciendo a lo largo de su carrera ciertas cosas que los fueron diferenciando de los demás. y los fueron llevando paso a paso a tener el éxito que ahorita tienen. Bueno, y simplemente que además de tener muy buenas calificaciones y tener muchas satisfacciones dentro de las carreras, muchas oportunidades, pues terminaron la licenciatura, ¿no? que parece fácil, ay, ya terminé, ya tengo mi licenciatura en gastronomía, pero yo creo que ustedes ahorita que están ya al final, este primer cuatrimestre, se dan cuenta que, bueno, no es fácil, y eso que están en primero, ¿no? Hay muchos problemas de muchos hijos, pues esos mismos problemas, estos mismos obstáculos, ellos los vivieron, entonces aquí están chicos para que se puedan aprovechar de ellos. Ellos se van a presentar y ya posteriormente ya ustedes les preguntan lo que quieran saber. Bueno, muy buenas tardes, gracias de nuevo por venir a la profesora y gracias a ustedes por estar aquí presentes. Es uno para mí estar al frente de ustedes, de este grupo, y poder contar un poco sobre las experiencias que he tenido a lo largo de la carrera aquí en la Universidad de Tecnología. Bueno, me presento, antes de nada, mi nombre es Darío Singla, tengo 21 años, soy originario de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, tengo 15 años viviendo en la ciudad de Cancún, actualmente como he entrado a la profesora, y estoy por finalizar lo que es la licenciatura, estoy en el último cuatrimestre, hoy, gracias a Dios, ya acabo mis clases, espero que me desigran este día. He realizado prácticas en el extranjero, en el restaurante Santo, en Martín Berazategui, bajo la dirección de Martín Berazategui, y estoy en la ciudad de Sevilla, España. He trabajado en restaurantes como Fred, Harris, y actualmente estoy de eventual en el restaurante Pasión, en Talla de Carmen. Posteriormente, tengo planeado realizar mis prácticas profesionales de la licenciatura en el restaurante Astri Gastón, bajo la dirección del chef Gastón Arturio, en la ciudad de Lima, Verón. Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Sánchez, jefe de grupo por los cuatro años de la licenciatura, estoy becado desde el primer cuatrimestre, solamente pagué la primera cualitatura para entrar, y las demás, la escuela, la escuela. Mi experiencia en las prácticas fue en el Centro de Comerciales de Cancún, me enfoque a la producción y servicio de alimentos a gran escala, atendimos eventos desde 50 personas hasta la pequeñita. Me encanta la cocina, me encanta la pastelería, pero mi enfoque y a lo que doy más énfasis, porque me apasiona, es el servicio al cliente. Estoy distinguido en la universidad por igual participar en el 99.9% de todos los eventos que hay a nivel académico y a nivel universidad. Y lo que me ha dado el privilegio de conocer a diferentes personas, tanto como políticos y a prioridades de la COMPET, que es la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería y Turismo y Gastronomía. También eso me brindó el poder ir a Morelia, Michoacán, a la Conferencia Nacional de la COMPET. Y hasta ayer supe que mis prácticas les voy a elaborar aquí en la universidad, en el Cuerpo Académico de Investigación en Gestión de Innovaciones de Nuevas Ciencias de Antronómica. Y el doctor Castor. ¿No es el doctor? Muy buenas tardes nuevamente, te reitero, gracias por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Estefanía, tengo 22 años, soy originaria de la Ciudad de México. Yo llegué aquí a Cancún exclusivamente para estudiar la carrera y sí había necesitado venir para acá porque necesitaba encontrar ese desarrollo que posiblemente en la Ciudad de México no hubiera encontrado tanto como acá, aunque sí había buenas escuelas y sí me di a la tarea de investigarlas. Pero comentándoles, es un plan de estudios muy similar al que tenemos acá, sino es que mejor porque aquí nos integran desde el primer cuatrimestre a prácticas. Yo tuve la oportunidad de estar en el Moon Palace desde temporal de edad, desde el primer cuatrimestre, así como están ustedes, participando en eventos importantes. Mis prácticas las hice con el chefe Federico López, aquí en Taller Huymet. Eso me dio la oportunidad de también, como dice mi compañero, conocer a muchas celebridades. Conocí a Ricardo Puñoz ahorita, Enrico Olvera, Ferran Adria. Estuve participando en el Festival Guanacú, recibió una beca de 5.700 pesos por el desempeño que hice allá, gracias a la participación y el evento. También eventos como el concerto de Shakira, pudimos, bueno, gracias a la facilidad que me dio estar en el Moon Palace, tuve la libertad total del evento, entonces lo pude disfrutar de muy buena manera. También como mi compañero Gustavo, yo me siento muy contenta realmente por no haber pagado ni una sola colegiatura desde que entré aquí, lo único que he pagado es mi inscripción. Y eso no me lo han devuelto, porque ya no lo puedo pedir. Pero nunca he pagado una colegiatura. Tengo la beca de desempeño académico, siempre me encargo de ir a gestionar esas solicitudes, porque que valga la pena todo el esfuerzo y lo rico que es estar aquí. Realmente, para mí es un privilegio y es un gusto enorme haber caído aquí, llegado a la Universidad Tecnológica, porque nos ha abierto las puertas de una manera extraordinaria. Como no tienen idea del viajar, también estuve con mi amigo Gustavo, fuimos a Morelia, fuimos a una gastrorruta, así le llamamos, porque conocimos parte de la cultura de Morelia, su comida, la tradición que tienen con el dulce, todo, todo, gracias a esta hermosa carrera. Entonces, pues muchas gracias y esperamos la retroalimentación, que nos pregunte cualquier duda y así mismo, pues, desearles lo mejor ahora que están iniciando. Hola, buenas tardes. Primero que nada, disculpen la tardanza por andar corriendo, llegando, corriendo, todo. Mi nombre es Graciela Castro Guillén, tengo 21 años, estoy por finalizar la carrera al igual que mis amigos y compañeros y amigos. Hice mis prácticas de TCU en el restaurante Le Basilic, en el hotel Fiesta Americana Gran Coral Beach, aquí en Cancún, en la zona hotelera, y planeo hacer mis prácticas en el restaurante Mosaic en Pretoria, Sudáfrica, y estaré allá aproximadamente el 15 de enero, ya, si tengan su face, ya verán mis fotos estando allá, y va a ser muy padre. ¿Qué más? Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y platicarles un poco de nuestras diferencias y experiencias, que pues no son muchas, a diferencia de la de ustedes, puesto que no tenemos ya una carrera hecha, digamos, de que ya hayamos trabajado tanto o tengamos una experiencia laboral muy amplia, pero en el sentido de la carrera, pues sí les podríamos, no sé, dar algunos consejos, algunos tips en los que les podrían ayudar o aportar algo de ayuda para su estudio aquí. Gracias. Buenas tardes, disculpen por la tardanza y por mi voz y algo en el programa. Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí, primero que nada. Mi nombre es Alejandra Margarita Romero Fons, tengo 21 años, nací en Acapulco, Guerrero, pero llevo 12 años viviendo aquí en Cancún. Vivo aquí con mi mamá y mis hermanas. Bueno, la licenciatura en gastronomía me ha dado mucho, el TCU en gastronomía aquí, me dio demasiadas satisfacciones, siempre tuve muy buenas calificaciones, estuve becada prácticamente toda la carrera. Primero estuve becada por aprovechamiento y después la universidad abrió una beca para actividades culturales y deportivas y estoy en esa beca. Estoy en el grupo de teatro, ya llevo tres años en el monociclo. Y bueno, mis estadías de TCU las realicé en el Parque Xcaret, en diversos restaurantes que tiene el parque y en el comedor de empleados, donde realicé mi memoria. Me tenía que levantar todos los días a las tres de la mañana para ir por el camión, para que me llevara hasta allá. Llegaba yo a mi casa como a las ocho de la noche, hacía mi memoria, redactaba toda la noche, me acostaba como a las dos de la mañana y me volvía a levantar una hora después. Y así estuve cuatro meses, pero fueron los mejores meses de mi vida, la verdad. Una gran experiencia, mucho trabajo. Ahorita para las estadías de la licenciatura, me acaban de ofrecer realizar mis estadías aquí en la escuela para estar en investigación, apoyar en lo que requiere el cuerpo docente. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Una vez más, disfruten por la tardanza. Buenas tardes, chicos. No es culpa más, son finales y por lo que entienden que son finales. Más disfrutados, no están por las carreras. Antes de nada, me llamo Richard Rosantos, tengo 22 años, soy campeonista de nacimiento, manqué realmente en el estado de Tabasco durante ocho años y llevo viviendo aquí tres años aproximadamente. Antes de nada, pues sí que la gastronomía me ha dado muchas cosas, es una carrera muy interesante, muy padre, y es en muchos aspectos, pesada y cansada, pero al final los citados son muy buenos y la verdad, yo les autoritaría que aprovechen todo lo que la gastronomía les da y disfruten lo que la gastronomía les da y se dan buenas experiencias para un futuro. Ahorita, por ejemplo, yo si les estarías en el Cedis, en la empresa Palas, en el Júpala, y he estado trabajando con ellos durante varios eventos y haciendo trabajo, por ejemplo, hace seis meses, más o menos estuve con un grupo de kosher, que son un grupo de judíos, y aprendí en dos semanas, atendiendo kosher, cómo era la cultura kosher, a diferencia de cuando tú lo ves en un libro, ahí tú lo vives, es muy diferente. Yo ahorita estoy, voy a hacer mis estadías, me metí en vivo en Plaza Panamá, en la ciudad de Panamá, en aproximadamente 5 de enero, estaría allá haciendo mis estadías, durante cuatro meses. Y esa fue por una invitación que me hizo el chef, en Panamá. El chef, Rolando González, me invitó a hacer mis estadías allá, en un futuro que estaría en el mundo. A ver qué preguntas tienen. Si alguno de ustedes trabaja o trabajó durante su carrera, ¿cómo hacían para equilibrar su vida laboral y académica? Mira, hizo falta una compañera más, se llama Ariadne, Stephanie Pech Morales. Un ejemplo a seguir, ella trabaja, estudia, y al mismo tiempo. Y este, hace tres días, ella tuvo la oportunidad de estar, porque fue en el turno de la tarde, la plática, y su relato, como ella lo dijo, es que si es difícil, pero no imposible, lo vemos, es nuestra amiga, y compañera, colega también. Se la ha visto muy dura, esa mujer la pasó de todo, cuando no la atropellan, le pasa un carro encima, o en fin, le pasan demasiadas cosas, y a pesar, siempre le recalca que su trabajo lo separa de la escuela, ella trabaja en el IFE, y después en la escuela, llega tarde, siempre llega tarde, pero más sin embargo, ella siempre está dispuesta a dar el plus. Ha fallado como todos nosotros, los que estamos aquí, sí hemos fallado, pero más sin embargo, igual es el error que hemos aprendido, y si alguno de ustedes aquí trabaja, se lo reconocemos, la verdad, muy bien, sí se puede, terminen su carrera, sí se puede, no podemos decir que no, tampoco regalen su trabajo, los que no trabajan, hay que hacer que a los que trabajan, también trabajen. Y, esta compañera, se levanta a las cuatro de la mañana, cuatro de la mañana, para irse a trabajar, sale de su trabajo a las cuatro de la tarde, llega a la escuela a las cinco, y nosotros a las cuatro y cuarenta, ¿sí? ¿Cuatro y cuarenta? Le decimos que no vaya ni porque, realmente llega en el momento que tiene que llegar, o sea, de repente están pasando listas, y todos, este, Pecho Morales, y todos, no vino, presenta que sí, sí viene, entonces, ¿en qué momento llegó? Aparece, es la psicóloga, ella llega tarde, y siempre llega con un trabajo así, de profesora, aquí está mi trabajo, cuando todo el mundo está corriendo, de que alistando los últimos detalles, ella llega todo listo, con su plus, porque, aunque lo entrega tarde, siempre es de entregar algo extra, porque, siempre ha pensado, de que el hecho de entregarlo tarde, no es justo, que, que el profesor ponga la misma calificación, que alguien, que lo entregó, en tiempo y forma, entonces, hace, este, un trabajo extra, con el permiso del profesor, para que las, sus calificaciones no bajen, ella es realmente sorprendente, es de los mejores promedios, de nuestro grupo, y, trabaja, este, tiene vida social, sale, en las noches, ella se divierte, detiene la escuela, cumple con sus tareas, tiene su novio, ella es la todóloga, ella hace de todo, y, es muy, muy responsable, muy puntual, que me pase la receta, algo que le he preguntado, algo que le he preguntado, de cómo lo hace, este, ella me ha dicho, que ella siempre toma notas de todo, ella, maneja su agenda, así, este, puntual, todo al pie de la letra, y, anota todo lo que los profesores requieren, y, al momento en el que se va a entregar, algún trabajo, y, él lo entrega en tiempo, bueno, en tiempo no, puesto que se retrasa un poco, pero, así, en forma, y, y, con su plus, y lo hace muy bien, y es algo realmente admirable, yo la admiro mucho, y, sí, es muy bueno. Aquí lo importante de esta pregunta, de trabajar en el mismo tiempo, es la constancia que tú le dediques, y no, este, ser un conformista, o decir, es que, o justificarte, es decir, es que yo trabajo, entonces no puedo, porque eso no se permite, porque o haces una cosa, y te comprometes con la otra, porque finalmente, está, o ella nos lo ha platicado, yo estoy aquí porque quiero, porque ese es mi sueño, estar, y demostrarle a mi familia que puedo, porque ella tiene que trabajar, no, no tanto por hobby, por gusto, sino porque hay necesidad en casa, entonces, desde que inició el CSEU, si ha descansado de trabajar, ha sido prácticamente, pues, un cuatrimestre, y eso porque, pues, andaba buscando, en dónde ingresar nuevamente, ha trabajado de todo, ahorita, como tanto está en el IPE, está, trabajó, haciendo sushi, trabajó, ¿qué? ¿dónde? en capacitación, no, no sé qué, o sea, y todo le ha servido, porque realmente, aquí es muy profesional, cuando llega, las cosas están, este, no le tienes tú que exigir nada, no te tienes, por qué enojar con ella, porque finalmente, hace, hace el trabajo, y aquellos que trabajan, es importante que se rodeen, de buenos compañeros, y de buenos amigos, porque son facilitadores, en el momento en el que no está presente, esta compañera que trabaja, sabemos que alguno de nosotros va a decir, bueno, no vino, pero, este, va a entregar las cosas, o en el momento en el que ella no puede ir a comprar cosas, para hacer sus prácticas en cocina, le hemos echado la mano, y le hemos, este, comprado, y sumos, acabamos de tener una práctica de pastelería, y desde hornear bizcocho, se lo, se lo pudimos hacer, porque no nos cuenta, sabemos que es una persona, importante, valiosa, porque, no se ha rendido, o sea, bien fácil, como dice Gustavo, le ha pasado de todo, impresionante lo que le ha pasado a esa niña, entonces, este, nunca ha tirado a la toalla, y por qué no echarle la mano a personas como ella, que, lo único que hacen es venir, y ser constantes, cumplen con lo que pueden, este, son, como dice Grace, una todóloga, o, o bien hecha, porque finalmente se necesita, esa constancia, y esas ganas de querer, hacer algo, no nada más decir, es que trabajo, y no puedo, este, ir más allá, de, de las expectativas, que uno tiene de sí mismo, es decir, sabes que si puedo, si puedo hacerlo, porque no los ha demostrado, igual, hay personas que se quedan en el camino, pero como le repito, rodearse de buenos compañeros, que les brinden, pues, esa, 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 mano, para decir, oye, sabes que, no puedo venir, pero tampoco justificarse, y también negociar con los profesores, es válido, decirle, saber que es que tengo trabajo, no me justifico, aquí está mi trabajo, no lo entre en tiempo y forma, pero le puedo entregar algo más, qué más puedo hacer, para reponer, pues, pues esto, ¿no? Otra pregunta, si tú. ¿La astronomía era lo tuyo? ¿Perdón? Que si en algún momento dudaste, que si esta carrera era lo tuyo. Ajá, alguno, en algún momento dudaste, esa carrera era lo tuyo. Sí, la verdad, sí. Mira, este, como les dije, en ese momento, dije, yo estuve trabajando con Lemus Palace, la primera vez que Lemus Palace llegó aquí, y le dio ayuda, con los alumnos de la universidad, para hacer un evento, en un evento como de, dos mil, tres mil personas, y sabes que Lemus Palace se dedica a hacer eventos, ¿no? Lemus Palace nos llamó, reclutó alumnos, yo fui un viernes, eran viernes en la noche, entonces era de las once de la noche, a dos, tres, cuatro de la mañana, o siete de la mañana del siguiente, entonces, llego a la cocina, y me preparan a todo el grupo, te vas con este chete, te vas con este chete, te vas con este chete, y me jalan a cocina fría, y estaba una barra de ensaladas, y me dice una cocinera, me da una botella, y me da, este, un cucharón, y hay un, este, llaman, este, una marmita, bueno, de plástico, no lo acuerdo, no lo sé, llena de aderezo, y me dice, vas a llenar, esta botella de aderezo, cada vez que te la pidamos, para salsear la salsa, la ensalada, a mí me pasé tres horas, rellenando, esa botellita, rellenando, y rellenando, y rellenando, y la salsa estaba muy muy fría, muy muy fría, era muy difícil, aparte que era espesa, muy fría, el lugar, por si era frío, este, y se embarraba la botella luego, y tienes que estar llenando constantemente, este fue mi primer trabajo, como cocinero, o como gastrónomo, por decir una manera, fue pesado, y ahí dije, esto es lo que yo quiero para mi vida, es lo que yo realmente quiero hacer, porque ahí no me quedé, a mí me quedé tres horas, después me pasé a otro lado, y era montar dos mil platos, salsear dos mil platos, y ahora me dáramos como unos diez, doce, pero así eran dos mil platos, y era pasar uno por uno, salseando, 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 pero igual, era como dos horas, luego que pasarlos a los calentones, a que se calentaran, los calentones, y empieza el evento, llegan los meseros, están gritando, pásame esto, quito cinco platos, quito un plato vegetariano, total plato, ellos te gritan, porque a veces estresan, entonces igual, me cayó ese evento, es lo que quiero para mi, entonces estar sirviendo platos, sirviendo platos, salsear platos, abrir calentón, sacar los calientes, con las manos desnudas, o con unas servietas, si tenías la oportunidad de no hacer dieta, es lo que quieres para ti, es lo que quieres para mi, estar aquí, y el día siguiente, era lo mismo, esta cocina fría, pasó un día, ocho horas, se los juro, y es de verdad, plato papas, ocho horas, me llegaron chicos, con tres, cuatro rejas, las peleé, otras cuatro, pelas, entonces, es cuando te cae el 20, y si puede sonar muy feo, pero poco a poco, como fui trabajando con el Moon Palace, hice otras labores, más y poco más importantes, incluso, y ya luego me hablaban a mi, sabes que 20, tengo un grupo de coches, y quiero que nos ayudes a atenderlos, y más a mi, me habló a mi el chef, a mi, en un correo general, a todos los alumnos de la OEA, me habló a mi el chef, a ti quiero que te dejas aquí, incluso tuve la oportunidad de trabajar con el chef Rasky, que es el chef ejecutivo del CEDIS, donde yo hice mis estadías, él me habló a mi, para que yo fuese allá, a atender a los coches, pero ya no era un cocinero, o un pelas papas, como un bolgano que te diría, estaba con los chefs, estos coches, te dan sus propios chefs, y si hablas inglés, me preguntó, si, me entiendo en inglés, ok, quédate conmigo, y estaba yo con el chef para ver para abajo, no preparaba, le ayudaba, le daba a entender a los otros cocineros, que tenían que hacer, porque no sabían el inglés, una parte de las de las carreras en inglés, y otros idiomas, entonces, vi cosas muy positivas, porque, trabajé con el chef, en este lugar había chef, japonés, chino, estadounidense, brasileño, uno de Marruecos, todos trabajan al mismo tiempo, y compartiendo experiencias, y, la gastronomía, vuelven a trajo otras cosas, a mí, hace tres semanas, no tenía donas en mis estadías, y, por Facebook, me contrató el chef, y hace unas semanas, un buen evento, los que estuvieron de, cocina parameña, aquí, en las cocinas, me llamaron a mí, si quería darles apoyo, a los chefs, y son chefs internacionales, así que, sí, fui, estuve con ellas, como ocho horas, nueve horas, todo el día ahí, ahí cansado, una semana después, me ofreció el chef a mí, si quería yo estar, quería hacer mis estrellas a Panamá, él me consiguió, el hospedaje, hoy me dijo, ¿sabes qué?, ya tengo el hospedaje, te ayudo con el boleto, ¿sabes qué?, el lugar donde me estaba, va a ser el Hotel Río Casa Panamá, uno de los dos mejores hoteles de Panamá, y eso lo te exigía, solamente a los negocios, los hoteles de turismo, solamente es uno de los negocios, tienen como cinco o seis restaurantes, entonces, yo he sido de un momento, en mi carrera, ciertamente lo que quería hacer, pero conforme fui aprendiendo, y trabajando, y experimentando, me di cuenta que era una carrera muy interesante, y no solamente es estar en cocina, 20, 30 años, puedes hacer muchas otras cosas en la economía, no solamente es salir como ché, puedes estar de servicio, a la investigación, a enseñar gastronomía, y bueno, yo sí lo diría, pero al final, me di cuenta que este era mi marco, y aún tengo muchas otras experiencias que hacer, y muchas otras cosas, que desarrollar, y aún más. Gracias por ver el video.